¡Suscríbete al canal! 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 No, no. Puede tener que haber cruzado por ahí, ¿no? ¡Hola, madafaka! No, 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 no. Había comprado contratos nuevos, ¿no? Aventura, metralladora, evento público, fusil de fusión linea, caído, ah, con remate. Vale. Ya. Pinguino de recuerdo, ¿dónde? ¿Lo consiguió o es que ha aparecido para que recogerlo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Aquí? Pinguino de recuerdo. Vale, esto necesito el... El rango Toshio va a poder hacer. Ehhh... Ehhh... No. ¡A liarla! Me encanta lo de poder A mí no me acercáis No me acercáis No me acercáis Me acercáis Me acercáis ¡Gracias! 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 Pececito que me cae un pececito y pechero. Me da miedo. No me da miedo. Ten cuidado. Esta es la versión más poderosa de la Stasis. La verdad es que me da miedo. No quiero que se apodere de ti. El dominio que ejerce es sobrecogedor. ¿Vamos con Varys? ¡El Kill de los Kill! ¡Bueno! ¡Perojame! ¡Ya tengo esto! No, no tengo que aprender... ¡Perojame! ¡No, porque tengo que aprender! ¡Perojame! ¡Perojame! ¡No! Ah, no puedo volver para arriba. Oh, coño, que me mato. Así ya está... Así ya está le quedan dos telediarios. Eramis quería devolverles la grandeza a los Elixni. Varix quería apoyarla, pero su ira la cegó. Y eso le abrió los ojos a Varix. Eramis no puede salvar a los Elixni, ni nosotros a Eramis. Debemos ayudar a los Elixni a huir de Eramis. Debemos darles la segunda oportunidad que ella promete. Nadie puede ver a Ardecano. Y entonces tendrás el camino libre para acabar con su reinado. Eramis parece desanimado. Al ver a Eramis liberándolos, se ha dado cuenta de que ella no se acuerda por qué lucha. Ahora ha puesto en peligro todo lo Elixni que habían construido en Europa. A medida que los Orbea atraviesan el camino al renacimiento de Rix, Varix quiere ayudar a los aliados evacuados a la ciudad. Llevan consigo un objeto muy importante, que según él será de gran valor para la Casa de la Luz en la Tierra. Te pide ayuda para defenderlos luego. Y luego tendrás vía libre para enfrentarte a Elixni. Y luego tendrás vía libre para enfrentarte a Elixni. Y luego tendrás vía libre para enfrentarte a Elixni. Y luego tendrás vía libre para enfrentarte a Elixni. Es posible. No. 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 Heliskitado. Ok. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡No sabéis que me iban a meter unos estos perdidos y me metí ahí! ¿Esto es perdición? A ver, nombre del sector No Ah, vale, ya sabéis que es lo que hay que hacer Esto es lo que he estado haciendo yo aquí Mierda 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 No 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 ¿Que soy el Guardian que ha aparecido al m... Tengo que vencer eso otra vez? Ah no, ahí viene. Dio, esta el robot ahí liandola. Bomb de rebote. 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 Gracias por ver el video. ¡Bum! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 Venga, siguiente. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah vale, pero no puedo todavía. No puedo, no puedo. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me refería a ese, me refería al no tipo para explicaciones, o es que a todo el mundo le da el rifle ese cuando termina la historia, el rifle ese que era tan solo, que solo daban a los que prepago algo así para tenerlo antes incluso el termino de historia, o eso simplemente cuando lo recogió ponía contenido exclusivo algo así pero el gesto de congelado de la máscara no me lo han dado todavía, a ver si lo tiene ahora Amanda está en la nave o algo, o en el correo a ver comprobando, comprobando, comprobado, comprobado, buena suerte, buena suerte Eramis está muerta, no me gustan tus métodos, pero admito que has hecho lo correcto Europa está llena de descubrimientos de la edad de oro, esos descubrimientos buenos o malos pertenecen a la humanidad y no deben caer en manos enemigas, sin Kale los caídos quedarán dispersos y desorganizados, con ataques calculados y frecuentes los mantendremos así he llegado a un acuerdo con los insomnes, inmunidad temporal para Variks mientras nos ayuda a asegurar Europa, para mí no es lo más deseable después de lo que le pasó a Kale, pero ahora mismo nos enfrentamos a amenazas mayores esto es la reconquista de Europa, habla con Var en el cruce del canonte no, gracias a ti es que me da este hombre ¿en qué piensas? ah, pero esto es de la raíz no, no esto no tengo tienes buen ojo tienes buen ojo tómatelo con calma ¿Cuánto es? Ah, que es el del cámbito, aquí que tiene algo para mí ¿Qué tiene aquí el del cámbito? 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 Es lo que tengo que entregarle a la otra ¿Qué tiene aquí el del cámbito? Esa red de noticias es una tapadera para la secta guerra futura ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué tiene aquí el del cámbito? ¿Qué tiene aquí el del cámbito? Es que no es que no tengo la moto... ¿La moto y el gesto no me lo han dado? Y la pistola me da a mí que la he tenido porque te cae del término de la historia Pero la moto no la tengo La moto no sé yo qué hay que hacer para conseguirla la moto y el gesto Yo no sé si es que no se me ha descargado bien Las aventuras que tengo... No sé si es que no se me ha descargado... No sé si es que no se me ha descargado... Gracias a los sueños... Bien hecho... y esto tendría que haber pillado tal vez debería pillar no porque creo que el catalizador cae tan solo en el nivel alto propulsor de loreng los archivos nos brindan información y los criptarcas la convertimos en algo el arma ya para que me den lo del catalizador esto no tiene catalizador el arma esta en qué piensas no te quemes 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! Otro sexos y yo nacimos de su fuente de la juventud. Es una verdad de la que no podemos huir. Gracias por ver el video. Trajeron nueva vida a las máquinas dormidas de Europa. Tienen un conocimiento que se creía perdido. Es nuestra oportunidad de aprovecharlo. ¡Gracias. 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 saboteada creo que esto lo voy a dejar menos lo voy a dar con este personaje puedo hacer esto para enseñaros la ciudad onírica lo del pase temporada no, no luches, no somos guerreros, escóndete, barix mandará ayuda pro Geo no, eso.. esto es que no puedo mostrar Pero, ya. Y lo de esto es la cronología, lo pasé temporada. No hay forma de saber qué camino sigue la reina Insomne. Sigue muchos al mismo tiempo. Se superponen y van en todas direcciones. Que por lo visto... ¿Esto es lo de la caza? No. ¿Yo no he hecho los renegados? No. ¿No podría ir a la caza enredada? Yo no hice... No. 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 La temporada de la caza, ¿eh? La temporada de la caza. Oh si, era buena en ese contra. Y eso no hay manera de hacer, es que por lo visto, ¿eh? Oh, 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 lo que tengo es... Leyendas, ¿estos qué son? ¿Leyendas? Vale, esto es la cámara de cristal. Es que... Ah, pero este es un rastro de cabeza. Ah, vale, vení, claro, claro. Esta, esta, ¿eh? Pues sí, pues voy a hacer esta. Eh, sí, es que... Bueno, bueno, no, eh... Claro, sí, voy a esperar... Ah, bueno, no, claro, no, yo puedo hacerlo porque yo tengo... Esto no lo van a poder hacer mis amigos. Pues voy a ayudar, voy a hacer esto yo con este personaje. Bueno, no. Ya he visto que es la luna, voy a hacerlo con el otro. Así... No, 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 pero... Es muy probablemente... ¿Qué es lo que pasa con Ossidia aquí en esta temporada con lo del cuervo y tu rollo? ¿Qué es lo que pasa con Ossidia? ¿Qué es lo que pasa con Ossidia? Ossidia ha enviado un mensaje por un canal seguro pidiendo que vayas personalmente a ayudarlo. Está desesperado. Sálvalo de su propia imprudencia. Oh, ha muerto Saguira. Saguira... Me... me preocupa, Ossidia. Si Saguira ha muerto, entonces... No te preocupes por mí, pero baja la voz. Estoy usando una radio externa. Pensaba que iba tras los pasos del asesino de Saguira, el alto celebrante de Singuaraz. Pero ahora creo que es él quien me sigue. Reúnete conmigo en el Salón de la Sabiduría. Se ha desconectado. Debemos darnos prisa. Saguira... ... ¡No! ¿Quién eres? Un espectro preocupado. Osiris no debería estar aquí, mucho menos en este estado. Gracias por avisarnos, pero sabemos lo que hacemos. Si tú y tu guardián venís a ayudar... ¡Claro! ¿Mi guardián? Eh... el cuervo. Osiris, ¿nos recibes? Sí, os recibo. Voy a traer al alto celebrante al santuario de Oryx. ¿Han...? ¡Oh, no! ¡Ha creado una barrera! ¡Creo que sabe que estáis aquí! ¡Intenta separarnos! ¿Qué son las cosas que tenía que hacer con esto? ¡Fuerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Osiris! ¡Se dirige hacia aquí! ¡Bien! ¿Por? ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Mira! ¡Me he matado ya solo! ¡Gracias! 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 ¡No te creas! ¡Mm! ¡Porque la temporada yo la he pillado tarde! ¡Yo acabo de entrar al juego ahora también! ¡Yo me perdí la primera! Ahora estoy haciendo esto que parece ser que esta es la primera temporada... una misión de la primera temporada. No estoy yo aún muy seguro de cómo va la temporada, además me resulta raro que pueda jugar una misión de la primera temporada, bueno de la primera temporada del Valle de la Luz. Detecto numerosas señales de la colmena que se dirigen hacia Osiris. Estamos cerca, pero estamos encontrando mucha resistencia. No, 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 no. Tenemos que salir aquí. Vamos mamy aquí. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ya está, ya acabó y no me va a mostrar más de la primera temporada. Me va a mostrar como conocemos al cuervo y todo el rollo. Ahora, mira. Por fin. Estás aquí. ¿Está hecho? Voy a acercarme a tú. ¡Osiris! Te avisamos que iba a ser peligroso, sobre todo para los que no tienen espectro. Pero me alegra que estemos todos a salvo. Por cierto, soy Glint. Un placer conoceros a todos. ¡Adelante! ¡Preséntate! Me llaman Cuervo. Mi jefe quiere verte. ¡Imposible! Y ahora... Ahora voy a tener que hacer... Voy a tener que hacer... Lo de que... Lo de que... Yo no hice con este los negativos. Yo no hice con este los negativos... ...Oi. Misiones largas de cojones, la de los renegados. 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 ¿Y qué es eso? Vengar a Saguira. Eliminar al alto celebrante. Lo tenía a tiro. Si tu amigo no hubiera necesitado que lo salvaran. Olvidas tu posición, pajarillo. Mis disculpas, varón. Muy bien. ¿Quizá podamos ayudarnos mutuamente? Conozco el talento que tienes para la venganza. Sí, Warath. Está utilizando al celebrante y los criptolitos para corromper a los Elips. Y a los Cabal. Pero estoy perdiendo montones de soldados y de Lumen. Eso es. Sé lo que está haciendo Siris en la luna. También sé que lo harás mucho mejor con esto. La motivación adecuada. Cájaros, cuervo. El guardián y yo tenemos que hablar. Menudo es mi pajarito, ¿eh? Supongo que compartes mi aprecio por el cruel sentido del humor del destino. Lo encontré vagando por el arrecife. Sin rumbo. Sin esperanza. Sin recuerdos del príncipe que fue. Sé. Podría haberlo enviado a la torre. Pero todos sabemos lo que le habrían hecho ahí. No podía permitirlo. Así que lo acogí. Por bondad. Qué maravilloso. En lo que respecta a su lealtad. Tomé precauciones e hice algunas modificaciones a la carcasa de su espectro. Así que, si algún día vuelan lejos vendido. Ya que hemos aclarado esto. Concentrémonos en lo que realmente importa. La colmena. Propongo una colaboración. Tú sal y haz lo que mejor sabes hacer. Y yo te daré los recursos necesarios para lograrlo. Quizá hasta te dé algo extra. Con la condición de que no menciones el nombre de Aldrenshoth. Por su bien. El nombre de Aldrin. Tomé. Voy a recibir. Mi心. 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 Si. Mi心. 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 No pierdas de vista a mi parta, Luis. No pierdas de vista a mi parta, Luis. Sí, Buarad, ha decidido que es el momento ideal para montar su propio ejército. Las llamamos furias. Casi todas son el Ixni, como la araña. Otras... bueno. La araña quiere el flujo de lumen abierto, conos indioses de la colmena. Quiere que te ayude a eliminar al alto celebrante. Al parecer, los guardianes de la última ciudad son viejos amigos míos. Pero... yo no recuerdo. He encontrado algunos cachivaches en la guarida de la araña y... he montado un señuelo con ellos. A las furias les encanta. Y cuando muerdan el anzuelo... Ojalá hubiera otra alternativa. Pero su magia las ha enloquecido. Cazarlas es la única forma de debilitar el control de Shibu Arad sobre la costa. Como dice la araña... La violencia es el idioma de la colmena. Empezaremos desde abajo e iremos subiendo por su cadena de mando. Cuando lleguemos al alto celebrante... Acabaremos con él. Y con la corrupción de Shibu Arad. Esperemos que no tenga que hacerme toda una cama. Malinterpretes, pero... Siempre es agradable trabajar con otro portaluz. Estos han listos de... ¡Effh, y si no! ¡Uff! lo siguiente de historia después claro y esto ya termina acabando matando al de este y mirando al principio el otro es la siguiente temporada es para dejarlo esto de finiquitado ya hay más o menos es que la misión primera de esto ya la he perdido yo quiera que va muy oscilio resulta que oscilio fue desde el principio sabazún que estaba escapando de shibuara coño que no lo crees que hay que mirarlo a él lo siguiente es temporada elegido temporada elegido ahora elegirseas una misión de shibuara yo se conoce una misión de shibuara eso de ti como que mira para visto ya no a 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 Esto por lo menos sigue todavía y la otra temporada es la que estoy ahora, no? No, esta, el simbionte, esta es ahí la he visto yo, la del simbionte está en la luna, no? No, aquí el simbionte. Vamos a ver el comienzo de esta temporada. El simbionte perdido. La otra es que está como que todavía son mazmorra y no voy a meterme en la mazmorra. Además lo hice con mis amigos el otro día que la metes en un tanque. Ha pasado mucho tiempo, joven. Mis encubiertos vieron a Mithrax en Europa, ayudando a Variks a evacuar a los desertores el Ixni. Los Bex y los lealistas de Eramis andan por ahí disparando a todos los supervivientes que encuentran. Tienes que defenderlos. Necesitamos a Mithrax con vida para que nos ayude con los Bex. Quien es Mithrax? No, no. Ahora, bueno, es un poco que ahora me voy a entrar a quien es. Te estás acercando a unas señales residuales. Podrían ser el Ixni camino de la Casa de la Luz. O podrían ser más lealistas de Eramis. Despeja la zona de Bex y preséntate a los supervivientes. Demuéstrales que solo eres una amenaza cuando no tienes que serlo. Ya, ma. Ya. Es bastante. Agrega la zona de la Luz. Es muy. Te hayan. Te hayan. Pequea. Gente, te hayan. Te hayan. Te hayan. Te hayan. Uy, estas cosas creo que son No, no, no No, no, no Aquí, mis Rax Los que renuncien a la violencia de la Casa de la Salvación Y busquen refugio en la Casa de la Luz Encontrarán mi esquife junto al abismo de Asterion Traed solo lo imprescindible Los supervivientes tendrán prioridad sobre las pertenencias Activar repetición del mensaje El abismo de Asterion Ese es su punto de encuentro Un esquife ha aterrizado hace poco cerca de tus coordenadas Debe ser Mithrax Date prisa antes de que se vaya ¿Dónde? Ah, vale, por aquí Yo Ah, vale, por aquí Ah, vale, por aquí Ah, vale, por aquí Ah, que un fusión linear Para mí que no tiene un francotirado Mithrax está metido en asuntos peligrosos No es buen momento para pedirle favores Pero él y su Casa de la Luz siguen adorando al viajero Esa señal térmica es fuego Alguien ha derribado el esquife Deprisa Asegura el lugar del impacto y ayuda a los supervivientes Si es que queda alguno Los peques han derribado la nave y emboscado a los desertores el Ixny Hay cadáveres en la nieve Ya no podemos hacer nada Mithrax debe de haber ayudado a algunos supervivientes a salir Pero están desprotegidos Alerta, sigue avanzando El esqueleto de la luz no lo he llegado yo a conocer A ver, no sé yo si es que ha entrado la primera vez que lo presentan Estás cerca Detecto unos extraños picos de energía en tele Prepárate para cualquier cosa A ver, a ver qué pasa Después de la temporada, la primera es la del Cuervo para liberarlo Después que hacemos eso, liberamos al Cuervo y vuelve a la torre Vuelve con Osiris, Inlui, Osiris, que en realidad es... Sabazún... El guardián está a punto de llegar Que nadie se mueva Seguro que podemos confiar en él No lo sé Pero la luz lo ve A ver, a ver ¡Suscríbete! 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 Si, por favor, no hay que para Terminó ¡Suscríbete! ¡No lo sé! ¡No hay que para Tienen luces de la discoteca! Tienen luces de discoteca ¡No! Te veo, en la luz ¿Y a tu señal? ¿Vicora Rey? ¿Qué, Wittrax? Es un honor Llevábamos mucho tiempo buscándote Ya lo sabía No eres la única que tiene espías encubiertos Muchos enemigos buscan mi casa de la luz No queríamos que nos encontraran Entonces son tiempos duros para ambos La vanguardia necesita tu ayuda Lo sé En las comunicaciones Vex se habla mucho de la noche interminable de la ciudad Pero mi gente necesita mucha protección Si este guardián me ayuda a cegar a los Vex aquí Podremos hablar sin arriesgarnos a derramar más sangre Cegar a los Vex Mi guardián hará cualquier cosa que necesites Ahora depende de ti ¿Recorrerás el camino del simbionte sagrado? ¿Coño? ¿Qué coño ha hecho? Qué guapo ¿Qué yo tecla? Enviado a una simulación Vex El camino que tiene delante no es ninguna ilusión Se adentra en territorio Vex Donde las máquinas guardan sus secretos más preciados Despejaré el camino O que me hará un camino Quedará así, ¿no? Te mueves libremente por un espacio Que nuestros simbiontes más expertos apenas pueden percibir La luz brilla con fuerza en tu interior ¡Un cero! Pero ahí está quieto. Resiste, guardián. Alteraré la estructura de este sistema VEX para ayudarte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Sal de ahí. Ahora, no caigas en ese lugar sin luz. Se me resiste. Esto no me gusta. El sistema se está colapsando. Aguanta. Voy a crear otra salida. Las señales PEX se están disipando en tu zona. Se marchan. Sí. Con el núcleo que has obtenido, podemos acceder a los secretos de los MEX. Nos vendría muy bien estudiar un artefacto como ese. Pero no tenemos tiempo. Mi gente debe pasar página para sobrevivir. Midrax. He visto los cadáveres de quienes querían unirse a ti sobre la nieve. Que sean las últimas víctimas. Ven. Refúgiate en nuestra ciudad, con tu gente. ¿Qué licora? ¿Puedes ofrecerles algo así a los Elixni? Acabo de hacerlo. Estaréis bajo la protección de la vanguardia. Los PEX son el enemigo. Los portaluces que no estén de acuerdo se las verán conmigo. Entonces, aceptamos con el corazón lleno de luz. Nos reuniremos contigo en tu ciudad, bajo el viajero. Caídos en la ciudad. Bueno, aunque ya lo había visto yo, pero... Y eso explica por qué hay... Y esto explica por qué hay caídos ahora en la parte baja de la ciudad. Y esto explica por qué hay caídos ahora en la parte baja de la ciudad. Y esto explica por qué hay caídos ahora en la parte baja de la ciudad. ¡Cuánta generosidad! Debo darle las gracias a Ikora por este regalo. Este santuario no os lo entrega Ikora, sino todos los que habitan en la última ciudad. Sí. Y en nombre de todos, os doy la bienvenida. Soy Osiris. Ella es Laxmi II, líder de la Sexta Guerra Futura y representante de la ciudad. Mi sincero agradecimiento a ambos. La Casa de la Luz os da las gracias. Si queréis agradecernos, no manteneos al margen. Aunque vuestra ayuda con los Vex nos beneficiará a todos. Hay gente en la ciudad que no lo ve bien. Bueno, dejaré que os instaléis... ...tranquilamente. Si necesitáis ayuda, no tenéis más que pedirla. Ah, lo haremos. Necesitamos varias modificaciones para asegurar la producción de Éther. Entregarle una propuesta a Ikora parece dispuesta a daros cualquier cosa. Tengo que volver con la gente de la ciudad. La Sexta Guerra Futura vaticina que se avecinan grandes miserias y necesitarán a alguien que los defienda. A veces se me olvidan los superiores que se creen algunos en la torre. Allí el aire es escaso. No conviene respirar demasiado. Esta situación es complicada para todos. Entiéndelo. Este lugar está en una posición precaria a merced de la política. Espero que vuestra estancia aquí sea tranquila. Yo también. O sea que aquí es Sabazunquillo. Porque decía, fui Sabazunquillo desde el momento que te conocí, Cuervo. La humanidad cree que el Éther es el alimento de los Elixni. Nuestro sustento. Pero es más que eso. El Éther también cataliza la maduración física y favorece la muda de la piel. Es como las hormonas de los humanos adolescentes. Con Éther ilimitado como en Rhys antes del Tornado, todos los Elixni pareceríamos capitanes. Esa es nuestra forma final. La mayoría de los Elixni que veis están desnutridos. Han quedado atrofiados por el racionamiento de Éther que empezó por necesidad y luego se fue convirtiendo en un mecanismo de control social. Ahora, los líderes despiadados como la araña usan el Éther para asegurarse el control sobre sus socios. Para que los Elixni vivamos en paz, todos deben tener acceso al Éther, independientemente del rango. O sea, que el Elixni no es la casa, el Elixni es su raza, que ellos no se llaman a sí mismo caídos. Las casas Elixni son más que tribus que comparten trabajo y recursos. Representan unas filosofías que evolucionan. Para algunas cosas, la Casa de la Luz es muy tradicional. Veneramos a la Gran Máquina y adoptamos roles ancestrales como los simbiontes y los escribas. Pero para otras no lo somos tanto. Mi padre, Misrax, es el Kel de nuestra casa. Pero no actúa como los antiguos Kels. Únicamente coge el Éther que le corresponde y no usa la amputación como castigo. Son ideas radicales, pero populares en nuestra casa. El Kel Misrax también cree en la paz y en la cooperación con la humanidad. Y eso ya es menos popular. En nuestra casa todos han perdido a alguien a manos de los guardianes. No solo guerreros, también inocentes y crías. He vivido muchos años con los insomnios y sé que los humanos también hacen cosas buenas. A veces. Pero otros miembros de la Casa de la Luz han tenido menos suerte con sus aliados. Ganarse su confianza llevará tiempo. Gracias por la... Gracias por la dexin. Durante nuestra edad de oro, la civilización el Ixni abarcaba muchos sistemas estelares. Más de los que la humanidad podría imaginar. Y en todas nuestras exploraciones, nunca encontramos nada tan maravilloso como la Gran Máquina. Es una de las pocas cosas en las que todas las casas el Ixni están de acuerdo. Por eso, los altares como este están hechos de pequeñas piezas. Cada una añadida por una casa diferente. Es una tradición ancestral. Muchas de esas casas han desaparecido. Y sus miembros están dispersos. Es curioso. Yo veneraba a la Gran Máquina sin haberla visto nunca. Y ahora que está justo encima de mí, sigo buscando consuelo en este altar. Ironía. Hola, soy Aido. Mi padre es Misrax, Kel de nuestra casa. Me puso ese nombre en honor a su primera amiga insomne, Yura Aido. Como escriba de la Casa de la Luz, mi trabajo es conservar la historia de nuestra casa para que las trías puedan conocerla algún día. El Kel de misrax quiere que entregue algunos registros a los humanos de la última ciudad para que puedan informarse sobre la cultura de los Ixni, si quieren. Sí, pues como yo, yo quiero. Como él dice, dentro de un queche todos respiran el mismo aire. Aunque no sé si los humanos se molestarán en escuchar nuestras historias, los francotiradores que nos apuntan no parecen demasiado curiosos. Pero la Gran Máquina los ha elegido, así que no pondré en entredicho mi propia fe. Espero que el esfuerzo no sea en vano. Algunos el Ixni les dicen a las crías que estos amuletos evitan que los guardianes nos ataquen mientras dormimos. Obviamente sabemos que no es verdad, pero eso ayuda a las crías a dormir tranquilas. Pronto tendrán que aprender que estas cosas no pueden detener a los guardianes. Nada puede. Ni siquiera la muerte. Luego su significado cambia. Para los adultos, es un recordatorio de que la Gran Máquina bendice por igual a los que dan la vida y a los que la quitan. Pero ahora que hemos visto a los guardianes en su propio territorio, recibiendo órdenes y conversando, no creo que la Casa de la Luz continúe con esta tradición. Ya no vemos a los guardianes como monstruos, sino como personas asustadas y confundidas. La Casa de la Luz y me quedaron más buro y me quedaron más buro y no me quedaron más buro Ni siquiera ha visto hay un niño en D. Pero vamos a contar ¡Ludor de nuestroождения! No te quedes Aquí estamos los dos debes ER ¡Puedo buscarla! O sea, Aquí yacen los restos del azote de los Kelp. Un periodo oscuro en la historia, Elixni. Después del tornado, muchos Elixni se dejaron llevar por la desesperación. No tenían hogar, pasaban hambre y sufrían el ataque de los guardianes y la colmena. Por eso, cuando Zipix fundó el azote de los Kelp y prometió devolver el poder a los Elixni con armas ancestrales, atrajo a mucha gente. A pesar de que los miembros del azote decían luchar por los Elixni, en realidad representaban el declive definitivo de nuestra cultura. Una gran civilización interestelar reducida a una panda de radicales liderada por un cobarde con ansias de poder. Que nuestra historia sirva de ejemplo. No importa lo ilustrada que sea una cultura, siempre habrá alguien que se aproveche de nuestros peores impulsos. No, ni siquiera, ni siquiera. No, ni siquiera, ni siquiera. No, ni siquiera, ni siquiera. No, ni siquiera. Si, ni siquiera. No, ni siquiera. ¿Esto es la zona... Está... ¡Oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Ah, mira! El mando se me ha desactivado. Me había avisado hace un rato de que le quedaba poca batería y lo he puesto a recargar. ¿Habrá algo más que voy a hablar ahora? Lo dudo, yo creo que he estado todo en el campamento. Es que eso por lo visto la pelea era que tenía que subir al edificio y tenía que pegarle tiro al bicho y todo ese rollo. Es que no creo que haya más conversaciones, ¿no? A ver, a ver los maquinitos que tienen aquí. Nada más, nada más. Nada más, nada más. Bueno, vamos a ir al cemí. Y ya con esto creo que voy a terminar. Porque más o menos la historia del destino ya me la he terminado. Me he puesto al día con lo de eso y ahora está mismo ahora la última temporada que aún no ha terminado la última temporada. La primera misión de esta temporada es que Zabala ordena una orden de arresto contra Ocid. Porque sospecha que él tuvo que ver con lo de esto. Y cuando vamos a arrestarlo, desvela de que Ocid estaba posicionado por Zabatum desde el momento que murió a seguir. No, no me he puesto. No, no, no me he puesto la última. No me puedo dejar de ir después. No, no me he puesto la última. Porque si me voy a ir a la segunda. No me voy a ir. Y claro. No quedan. Pero si vas a que salgan, no me voy a ir. Mi cuenta no me comingo. Solo quiero llevarme su ve. No había visto toda esta zona. ¿Qué es lo que está haciendo de ser? Ah, la cri. ¿Qué es lo que está haciendo de ser? ¿Qué es lo que está haciendo de ser? Te saludo en la luz. ¿Qué es lo que está haciendo de ser? Sí. 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 datos de su interior y juntos descubriremos sus secretos. Lucha con valentía. Libera a tu gente de esta noche interminable. O sea que las tres temporadas están activas. ¿Puedo ponerme? Ya, tendría que haber tirado eso. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esto es, la primera termina, lo guardé de ese encontro en el imperador, para comprar libertad del cuerpo este, Kalati, la emperatriz Cabal, condujo su flota del sistema de asesorio frontero, un trato a Zabal, derrotar a colmenas juntos a cambio de su vasallaje, el comandante se negó, los guardián disfrutaron los intentos de Kalati de formar un consejo de guerra, al derrotar a su compañero, los intentos de Kaitin de formar un consejo de guerra, al derrotar a sus campañas en un combate ritual, los regalos de Kalati intentaron matar a Zabala, pero el cuervo lo impidió y reveló su identidad durante el proceso, Zabala y Kalati firmaron una tregua, o sea que aquí cuando se entera Zabala de que el otro sigue vivo. Cuando una simulación B se sumió en la última ciudad en la oscuridad, la vanguardia acudió a Mitra, el rimpiante Elexni, en busca de la ayuda a cambio, y Cora se apreció a refugiar a los miembros de la casa de luz en el interior de la ciudad, una decisión que resultó ser muy controvertida, con la ayuda de Mitra, los guardianes aprendieron a Zabala y hacer las posibilidades al revés, y allí descubrió a quien estaba detrás de los interesantes, Curia, transforma... Curia, transformación de la hoja... Curia, eso no era... Ah, vale, un... Un Bex... Tras derrotar, Curia y repetir la traición de la invasión... Pero esperate, Curia me suena, es Curia, ¿no era la de los deseos? Tras derrotar, Curia y repetir la traición de la invasión, Bex, la última ciudad dirigida por las Midó, Una de los líderes de la facción de los guardianes lograron por el final, tras derrotar a Curia y repetir la traición de la invasión en la última ciudad dirigida por las Midó, Una de los líderes de la facción de los guardianes lograron por el final, tras derrotar a Curia y repetir la traición de la invasión, Y ahora esto, Sabatún ha salido de su escondite y te ofrece un trato, libera de su gusano y que te contará la venta sobre la actividad, Haber camino a través del ascendente para liberar a la abstenida y esperar nuevas actividades de los jugadores de la invasión... Y eso está todo bien terminado... O sea que... Hemos matado a la que me hizo... ¿Eh? Eso no lo sabía... Bueno, pues aquí ya lo voy a dejar, esto es el fin... Con esto más o menos ha sido ya el fin, porque ya las cosas de raid y todo el rollo no voy a hacerlas ya... Y si lo hago ya haré otro directo, pero ahora no me voy a poner a jugar saco a esto... Nos vemos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!